Si vamos a hablar de Álvaro Acevedo Tarazona como investigador y profesor, tenemos que hablar y señalar que hay una simbiosis con la Universidad Industrial de Santander, afectiva, de formación, diríamos también de partida, porque no me veo en otra universidad y no me veo en otro escenario laborando o trabajando, en tanto la UIS me dio la mayoría de posibilidades para mi desarrollo profesional. Yo vengo de unas familias muy humildes, trabajadoras, mi madre fue cigarrera, mi padre fue peón de hacienda, fui obrero y la educación pública me dio la posibilidad de constituirme en un ser humano porque me dio valores, principios y también me dio conocimientos y posibilidades para luchar, para transformar, para construir una carrera profesional y familiar. Ingresé a estudiar Ingeniería Mecánica a la UIS, pero en una de las rotaciones o en una de las ofertas de los cursos de Humanidades, vi una materia llamada Mundo Moderno y Contemporáneo con Armando Gómez Ortiz, quien estaba creando en ese momento la carrera de Historia y definitivamente comprendí y entendí que había un llamado social, una intención de reflexión política, social, económica. Me retiré de Ingeniería Mecánica el tercer semestre y empecé a estudiar Historia, la segunda cohorte o segunda generación de historiadores. Una vez graduado, pues estudié una especialización en filosofía en la UIS, la maestría de la UIS también la realicé, yo soy el primer egresado de la maestría de Historia de la UIS, soy el segundo egresado de la carrera de Historia o del programa de pregrado de la UIS, de manera que mi vinculación con la UIS y mis querencias son enormes. Me siento muy honrado, soy miembro de número de la Academia de Historia de Santander, soy miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia y creo que los profesionales de Historia debemos vincularnos al trabajo con la sociedad. De alguna manera, estas tareas que yo hago en la Academia son un trabajo de extensión, un trabajo de proyección social que complementa mi trabajo investigativo en la UIS y mi trabajo docente. Me siento muy honrado por este premio, por esta posibilidad de estar concursando en el Premio Los Valenzuela. Yo ya me siento un ganador. Este premio no solo representa a Álvaro Acevedo, y eso es muy importante señalarlo, sino a todo el grupo humano que me ha acompañado durante más de 20 años investigando, los estudiantes que son fundamentales, los semilleros que se han constituido, las redes que hemos logrado establecer a lo largo de América Latina y de Iberoamérica. Para mí la UIS es la que me formó, la UIS es la que me dio la posibilidad de crecer profesional e investigativamente, y mi deuda, mi reconocimiento con la UIS es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!